Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, especialmente al consejero de Cultura, don Gonzalo Santonja, que, como bien ha dicho don Abilio, es un gran impulsor, por supuesto, a don Abilio, al presidente de la Fundación de la Sede de ese Nombre y a don José Enrique, secretario general de la Fundación. Muchas gracias también a todos los directores generales. Quizás en esta ocasión hay que hacer saludos especiales al director general de Patrimonio y al director de la Fundación Siglo, y no me gustaría dejar de saludar a los procuradores en cortes aquí asistentes y a los concejales del Ayuntamiento de Zamora, así como a todos los profesionales de los medios de comunicación. Como bien ha dicho don Abilio, las edades del hombre forman parte ya de la identidad de Castilla y León como territorio, una identidad que utiliza el patrimonio como forma de hermanamiento con otros territorios, como estamos tratando de hacer con esta presentación. Por un lado, la de Villafranca del Bierzo, que tiene unos elementos patrimoniales bellísimos e indiscutibles, como la colegiata de Santa María, el Castillo, el propio Camino Santiago, así como otros edificios, en los que ya se están haciendo contactos para tratar de que haya una cooperación con las administraciones autonómicas gallegas. Esperemos que reine la altura de miras y que seamos capaces de entendernos para que se pueda disfrutar de esta exposición tanto en territorio de León, del Bierzo, como en territorio gallego. Y también el proyecto ya anunciado y anticipado para el año 2025 en Zamora. Yo del Consejo de Cultura lo que he oído en muchas ocasiones es que las fronteras son las cicatrices que nos deja la historia y lo cierto es que hay una cicatriz, que es la raya hispano-portuguesa, que es un lugar de encuentro entre muchas culturas, como lo es en el yacimiento arqueológico de Siegaverde, Concoa, donde ya hemos hecho exposiciones conjuntas en el Museo Arqueológico Nacional. Y queremos profundizar en esta colaboración con nuestros hermanos portugueses, con esta colaboración enfocada en esa gran, bella desconocida, mi querida ciudad de Zamora, y que con ello queremos potenciar ese hermanamiento hispano-portugues con estas exposiciones. El proyecto de las sedades del hombre sirve, como ya se ha dicho, para reconocer los valores culturales y espirituales que están en la génesis de España, en la línea de actuación de la consejería en la que se ha querido potenciar todo lo que tiene que ver con involucrar a todos los agentes sociales del sector, potenciar las colaboraciones público-privadas, pues las sedades del hombre no podía ser otra cosa. Aquí hemos querido contar, por supuesto, con la Fundación, como no puede ser de otra manera, así como con administraciones de toda índole. Además, quería destacar que la consejería está liderando en esta legislatura la creación de un sistema distinto de gestión del patrimonio, en el que se optimizan los recursos, en el que se utilizan herramientas digitales para así acercar el patrimonio a la sociedad y que éste sea mucho más accesible. Hay que destacar también a este respecto las acciones que ha hecho la consejería, como el apoyo a ese máster de gestión integral del patrimonio en la Universidad de Valladolid, que va a servir para poder apoyar ese sistema que estamos tratando de propiciar, en el que no solo se hagan actuaciones puntuales de restauración del patrimonio, sino que el patrimonio se empiece a gestionar de una manera más eficaz para que sea un recurso útil para toda la sociedad. Todo esto lo estamos acompañando con línea de subvenciones de todo tipo que hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones y también acompañado de un plan importantísimo estratégico que está liderando la Dirección General de Patrimonio vinculado con el patrimonio cultural. Además, aunque no tiene una vinculación estricta con estos temas que estamos queriendo comunicar hoy, queremos anunciar, y es una satisfacción enorme, en la que me consta que el consejero ha puesto una gran ilusión que se va a celebrar en la Catedral de Valladolid una gran exposición sobre dos de los más destacados escultores del siglo de oro español, los imagineros Gregorio Fernández, de la Escuela Castellana, y Juan Martínez Montañez, de la Escuela Sevillana. En este caso, también, queremos que esto sirva como un hermanamiento entre dos territorios, como el andaluz y el castellano, que tienen una vinculación histórica evidente y potenciando a los dos grandes exponentes de la imaginería española, como son Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañez. Esta exposición pretendemos que se celebre en el próximo año, en el año 2024, y podremos concretar algunos detalles más adelante. En línea con lo que ha dicho don Abilio y con lo que yo ya he dicho en alguna ocasión, nosotros desde la Consejería de Cultura, desde el Gobierno de Coalición de la Junta de Castilla y León, lo que queremos es expandir los horizontes de la cultura, queremos ensanchar la cultura frente a quienes quieren estrecharla, utilizando únicamente para sus propios propósitos, y por eso creo que hoy es un día importante. Hubo algunos agoreros que anticiparon que la Junta de Castilla y León había roto o que había desterrado las edades del hombre, que nos lo habíamos cargado, básicamente. Pues hoy es un buen recordatorio para esos medios de comunicación que están ejerciendo un papel de medios de desinformación, para decir que nosotros apostamos por las edades del hombre, que nosotros no vamos a hacer como han hecho otros gobiernos, destrechar el espacio de la cultura, que lo que queremos es ensancharlo, colaborar con toda la sociedad, con otras administraciones públicas, gobierne quien gobierne, y que creemos que hay que dejar de utilizar la mentira como herramienta política. Y por eso nosotros, frente a quienes tienen esta estrechez de miras y que miran al otro lado del Atlántico para inspirarse en quienes vandalizan y derriban esculturas de personas históricas con las que no están de acuerdo, como Fray Junípero Serra o Cristóbal Colón en Estados Unidos, para llevar a cabo sus propios propósitos políticos aquí en España, nosotros reivindicamos una sociedad como la española, en la que Gregorio Fernández tiene una calle aquí en Valladolid, cerca del Colegio Lourdes, al que yo tengo un aprecio especial por estar dentro de los colegios de la Salle, donde yo estudié en Burgos, muy a diferencia de en Estados Unidos, donde las calles se ordenan por números, quizás porque no tienen esa riqueza histórica de la que sí que podemos gozar nosotros. Y mientras algunos también miran al otro lado del Atlántico para inspirarse en las peores prácticas de la cultura de la cancelación, pues nosotros lo que queremos es que, como bien ha dicho don Avilio, la cultura, el patrimonio, pues sigan sirviendo de puente y no de muro entre distintas civilizaciones. Y por eso, frente a quienes quieren la desmemoria del pueblo, quienes quieren instalar a los demás en la ignorancia, nosotros lo que queremos es que la cultura cada vez sea más accesible a todas las personas. Y nosotros, por eso, frente a estos que miran al otro lado del Atlántico para inspirarse en las peores prácticas, nosotros miramos al otro lado del Atlántico para ver un brillo fulgurante de un legado vivo, como es el que dejamos nosotros allí, con monasterios, con catedrales, con universidades, con bibliotecas, con una riqueza en forma de gramática organizada. Y eso es lo que queremos reivindicar con las edades del hombre como un gran exponente de difusión de la cultura y de hermanamiento. Y simplemente quería acabar recogiendo las palabras de don José Enrique, el secretario general de la Fundación, que respecto a la pasada exposición, en el libro que me hizo llegar las edades del hombre, en la carta que ponía al principio decía que uno de los elementos que contribuyen a forjar ese sentimiento de identidad individual y social es el patrimonio, la herencia secular recibida que debemos depositar en manos de las generaciones que nos sucedan. Y esto es lo que inspira en gran medida la acción de este Gobierno que quiere cuidar del patrimonio que hemos recibido para legarlo a las siguientes generaciones y que lo reciban en mejores condiciones de lo que lo hemos recibido nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.